Eso, vamos re bien por San Telmo, paseando con la Genia de Paz. Vamos a poner luz de giro y doblamos, exacto, por Garay para subir con sentido hacia la 9 de Julio. Exacto, hacia la derecha, no dejamos que pase, está cruzando mal el peatón, pero listo, y ahí nos vamos. Muy bien. Y nos vamos. Muy bien, una campeona. Bien, de acá nos vamos por Garay Derecho hasta Constitución y después seguimos.